Bienvenidos a YouMuki. En el programa de hoy veremos técnica del Luring, Australian Cover Dog y Adopta K9. Además, os presentaremos a Peanut y os descubriremos quién es la mejor amiga de Bowie y Hendrix. ¡Empezamos! Otro sistema, otra técnica de entrenamiento podría ser el Luring. El Luring se trata de ir guiando la conducta del animal. Bueno, con algo que le atraiga en la mano. Normalmente se utiliza comida. Vamos a ir guiando al animal. Es, digamos, le llaman también una técnica de atracción, de seducción. El perro, bueno, se le ubica a un premio en la puntita del morro. En este caso, hablamos de comida, un estímulo apetitivo. Hacemos que el animal realice un comportamiento de forma guiada. Cojo al perro, lo traigo, lo ubico al lado mío, levanto la mano, el perro se sienta y por sentarse, ¡pum! Premio. Con ese mismo trocito le puedo hacer que se tumbe. Con ese mismo trocito puedo ir caminando en junto. Poquito a poco voy a ir retirando de esos escasos centímetros de la nariz, voy a ir retirando ese premio. Puede ser una celota, puede ser una comida, puede ser algo, pero tiene que tener un nivel de estimulación tan alto el perro como para que en ningún caso se vea distraído. ¿Te encantan los perros? Convierte tu pasión en tu profesión con el curso de educación y adiestramiento canino de UMIUKI. Aprenderás las técnicas de adiestramiento más eficaces y podrás trabajar en una de las profesiones más demandadas y mejor remuneradas. En UMIUKI hemos creado para ti el curso de educación y adiestramiento canino. Perfecto, si quieres ser adiestrador profesional. Podrás hacerlo desde tu casa, a tu ritmo, con un tutor personal, las mejores videoclases y bolsa de prácticas. Apúntate ahora porque tenemos para ti una beca de 500 euros, 30 días de prueba gratis y te regalamos un kit con las herramientas que usamos los adiestradores profesionales. Llama ya o entra a nuestra web e infórmate sin compromiso. ¿Sabes que hay una raza de perro de pelo largo que no deja la ropa llena de pelitos cuando lo abrazas? Es el Australian CoverDoc. Un perro hipoalergénico que no pierde pelo porque no hace la muda. Eso es muy cómodo para mantener la limpieza en casa si vives con uno de ellos, pero también es muy importante para mantener la higiene en los hospitales donde hacen terapias vestidas con perros. Hola, soy Manuel, representante de Adopta K9 y hoy vengo a hablaros de lo que hacemos en la asociación. Nosotros nacemos en mayo del 2019 y con el objetivo de buscar familias para los perros jubilados de las puertas y cuerpos de seguridad del Estado. De todas las unidades, policía, guardia civil, policías locales, militares, guardia real... Para adoptar un perro con nosotros el proceso es, a través de nuestra web, solicitar el cuestionario, que es el primer paso. Una vez rellenado nosotros lo evaluamos y si pasase filtro se realizaría llamada telefónica para resolver dudas que pudieran surgir tanto del cuestionario como del adoptante. Una vez realizado este proceso, procederíamos a la entrevista personal para ver las instalaciones, el domicilio, para conocer a la familia, para ver si el perro se podría adaptar bien y viceversa. Una vez que esto ha funcionado, nosotros lo que hacemos es le comunicamos toda la información al guía. Este es el que siempre tiene la última palabra, pudiendo entrevistarse incluso con la familia que va a adoptar. Adopta K9 hace un seguimiento de por vida de la adopción. Los adoptantes, junto a nosotros, ellos tienen disponibilidad 24 horas al día, todos los días del año. Tienen teléfono a disposición para ponerse en contacto con nosotros si pudieran surgir alguna duda, algún problema, algún inconveniente, para tener un asesoramiento constante. Adoptar con nosotros no tiene ningún tipo de coste, simplemente es cumplir los requisitos y llevar a cabo la adopción en las mejores condiciones. Estos perros lo han dado todo por hacer mejor a nuestra sociedad. Ahora nos toca a nosotros darles una mejor jubilación. Ya conocéis Bubinature Cat y ahora os presento Bubinature Perro. Una completa gama de 16 exquisitos sabores que harán que tu perro se deleite. Todos han sido elaborados con ingredientes frescos, naturales y de la mejor calidad. Delicioso y saludable. Todos somos Bubinature. Dejemos huella y su web Mi Mascota y yo os presentan a Pinut, un precioso galgo de 6 añitos. Como buen galgo, Pinut es tremendamente tranquilote y dormilón. Adóptalo y dale una segunda oportunidad. Si adoptáis este perro, nuestro equipo se pondrá a vuestra disposición gratis para ayudaros con su adaptación. Y hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos la próxima semana con más reportajes y consejos veterinarios para una mejor convivencia con nuestras mascotas. Recordad que estamos siempre presentes en 4.com barra yumiuki, en mi tele y en nuestra cuenta de Instagram. Entra y síguenos. Ah, la mejor amiga de Bowie y Hendrix es la actriz británica Cara de la Vine. Adiós. Adiós.